Ayer de mañana va a comenzar la vacunación antiripal, va a continuar este cronograma, este calendario previsto según la terminación del documento para los que estén afiliados a esta obra social de la provincia. Si te parece vamos a compartir información de servicio. Mañana va a retomar, como decíamos, el calendario con los documentos terminados en 6 y va a concluir el próximo martes 28 de abril con los DNI finalizados en 9. El horario de atención de usted puede recibir esta vacuna desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que tiene que presentar? Bueno, la credencial, ya sea física o digital y el documento. Nada más, esto es para los grupos de riesgo, para mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años que tengan factores de riesgo con prescripción médica, embarazadas de cualquier trimestre, puérperas hasta 10 días después del parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo, niños y niñas de entre 6 meses y 2 años. Estos son algunos de los lugares a donde puede concurrir para recibir la vacuna antiripal. Todos los clubes del Gran Talleres Instituto Racing, Unión San Vicente, Medea, General Paz Juniors, Las Palmas y también el Hospital Raúl Ángel Ferreira y Emergencias Vital en Avenida Gauss. Bien, en el interior, información que nos han otorgado desde APROS en Alta Gracia y Villa Dolores se colocan dosis en los lugares dispuestos también en ese mismo horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estas son las vías de contacto para cualquier duda en el caso de que usted no figure o no encuentre la vacuna antiripal en los distintos centros. Bueno, tiene que comunicarse a este 0800-888-2776. El horario de atención de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o si no a través de este mail comunicaciones.apros.cba.gov.ar a través de Facebook y a través de Twitter están respondiendo a las consultas.